La selección, bueno, para cualquier jugador es un honor estar en la selección, ¿verdad? Estamos claros que ahorita hay un proceso y lo están haciendo muy bien, pero lo primordial es hacerlo de la mejor manera en el club. Lo que vaya a suceder, pues esperemos que sea consecuencia y fruto del buen trabajo que se hace. Si se da la oportunidad, bienvenido sea y encantado de la vida, la verdad. Ahí la veo el reojo y sinónimo, ¿verdad? Así es la vida. ¿En algún momento usted podría cambiar de opinión con lo de la selección, Celso? No, eso ya es un capítulo precioso de mi vida. Lo disfruté muchísimo. Cuando tomé la decisión, uno cuando uno juega con la selección, sacrifica demasiadas cosas, entre ellas la familia, porque es tu tiempo libre que vas y juegas uno con la selección. Con todo gusto, ¿verdad? Uno lo sacrifica. Pero ya es algo que le toca a otros y que en su momento, cuando estaba la oportunidad para hablar conmigo, nadie lo hizo. Y bueno, por lo tanto, inclusive el retirado, nadie tampoco se acercó. Entonces, por esa parte yo interpreté que ya esa página está cerrada.